Les Records Ok, 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 ok Internacionality, ya sabes que no está en la casa Jairo Regga Man, Furon España Madrid City, Pintana Records Colaborando para mi con todo está José Costa Rica Reggae Positive Crew Reggae Positivo, la producción Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae Positivo, la producción Grydon Ragaband revienta el gas kol Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae Positivo, la producción Grydon Ragaband revienta el gas kol Este justo no se lo esperaba Original Falleban le saluda desde España Del sur de Madrid hasta San José Mi rima cruza la clan Ticos Es porque suena bien Reggae Internacional, mira como se habla en muerta Europa Latinoamérica, mi gente en alerta Reggae Positivo tiembla al izquierdo Aplico algún style con lo atrás de mi cuaderno Reality, versatility, religiosito y un fatality Se quedan en ingravity Reality, versatility, religiosito y un fatality Se quedan en ingravity Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Tengo la fuerza, tengo la fuerza, aplasto al oponente Para donde quiera, para donde quiera, es el que va enfrente Soy un terrateniente, de flow incandescente Aunque mal esté, bye bye, vengo contra la corriente El movimiento se levanta y sigue creciendo Usamos la music y dejamos el intento Tenemos la misión y los pasos se seguir Llevamos la buena nueva, no romana del husky Reality, versatility, religiosito y un fatality Se quedan en ingravity Reality, versatility, religiosito y un fatality Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Métrica complicada es la que marca la diferencia No hay un tema igual a otro Aquí se busca la excelencia Reality, versatility, religiosito y un fatality Se quedan en ingravity Reality, versatility Reliosito y un fatality Se quedan en ingravity Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Costa Rica siente mi flow Sonido chapeón para toda la nación Reggae positivo, la producción Rhydon, rock a man, revienta el gasol Costa Rica es el temifrón Cerido el campeón para toda la nación Regue positivo La producción caidó La parte de la gente